10 con 35 minutos, 10 con 35 minutos, aquí estamos en la FM Vive y vamos a entrevistar al padre Pablo Viloso. Padre Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien, un poco con frío, padre, no vamos a estar negando, ¿no? ¿Vos dónde estás ahora? Yo estoy en, bueno, en las piores, conociendo algunas tareas pastorales a la mañana, de algunas personas, y ya hoy comenzamos con el Consejo Pastoral, bueno, ayer terminamos de las varas, la fiesta patronal que vamos a hablar ahora, y hoy comenzamos a planificar la novena de las turcas a fin de julio, y que lo deseo. Claro, para Santo Domingo. Para Santo Domingo, sí. Así es, bueno, padre, vos recién adelantabas, vamos a hablar de San Juan, te llamábamos, ayer no pudimos comunicarnos, nos comunicamos hoy, he visto que estuvieron realizando también el festejo de San Juan Bautista. Así es, más o menos la novena, como se vivió en la comunidad, fue pensada en dos grandes bloques. Un primer bloque que fue más de participación de los aicos, o sea, de la gente, en donde cada uno, ya por grupo de parroquias, con las docentes, fueron restando el rosario de manera virtual, y por medio de contacto social, se necesitaría las tres de la tarde para que lo puedan rezar todas las personas. Fue una forma de integrar personas, que todos podamos poner de lo nuestro. El fin de semana, como en esta parroquia, o la parroquia abarca tres pueblos, la de Santo Domingo, las Varas, las Yur y Prosperidad. Desde este año, en enero, y por dos años más, nos vienen a misionar los misioneros de Yoesta, que están en el Santuario del Cerro, en Córdoba. Sí, así es. Entonces, el fin de semana, claro, el fin de semana a ellos, yo les pasé varios contactos de los que tenían, de personas que iban en las Varas, no son todos, pero bastantes, y ellos fueron llamando, bueno, a estas personas, por videollamadas, por mensajitos, como una especie de misión virtual. De golpearte en la puerta, te golpeaban el celular. Entonces, bueno. Ah, mirá. El fin de semana, el Día del Padre, claro, desde Córdoba, llamaban. Sí. Ah, no sabías, qué lindo. Claro, ese fue un momento muy lindo también para la comunidad de sentirse contenido también por otras personas, jefe. Claro. Y que se interesan por visitar. Sí. Bueno, el sábado, el sábado, o sea, lunes a sábado hubo Rosarios, el fin de semana, transiciones virtuales. El domingo a las diez tuvo la misa con el Día del Padre y Dominical, que comúnmente se hace. El lunes tuvimos, con esta persona, el santo de Yoesta, a las siete de la tarde, por Vía Azul, una misa interactiva. O sea, ellos la rezaban desde allá, nosotros la retransmitíamos también desde las varas, pero también desde las varas hacíamos la oración de los fieles que estaban en las misas. Entonces, fue una especie de intercambio, digamos, de un lado al otro, pero hacíamos la misa en conjunto. Y eso salió, bueno, para toda la gente, ¿no? Por las redes sociales y demás. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué bueno eso. Lo transmiten por el canal de las varas también, ¿no? O no sé si a esta actividad. Sí. Qué lindo. Se transmitía por el canal de las varas, por el Facebook, por el Facebook La Parroquia, por el YouTube del Santuario del Cerro, o sea, salió por varias redes sociales. Y el martes a las 7 de la tarde, nos visitó nuestro disco, empezando a las primeras vísperas, de San Juan. Este año no pudo haber fogata, no encontramos la forma de hacer la fogata como más participativa, o sea, filmar un fogón, por ahí nos parece que había que ponerle más cosas para que sea, no sé si decir entretenido, pero sí que la persona ponga su atención ahí. No encontramos la forma de hacer el fogón, digamos, en esta situación. Por eso este año se suspendió el fogón. Pero sí, el día de la patronal, el miércoles, a las 3 y media de la tarde, tuvimos misa con autoridades, solamente con ella, y después, por 4 de la tarde... Lo vi el intendente, ahí es, lo vi el intendente en una foto, a Eduardo, Eduardo Ale. Sí. Así es. Y después de esa misa con autoridades solamente, salimos en procesión, que la procesión costó el auto, la policía delante, y variando, la camioneta donde iba el tanto, y yo detrás del tanto, bendiciendo a la gente con agua bendita, con la llave, y un auto o dos que seguía la camioneta. Entonces, ahí recorrimos todas las calles del pueblo, con como 45 minutos de auto, y la idea fue que mucha gente se prendió, salir a sus puertas, con un globo, con las fotos de la familia, con las llaves, de alguna manera, como manifestaron su fe, y su alegría. Acompañar y vos podés ir bendiciendo también, padre. Claro. Entonces, ahí se firmó en vivo, el contacto social iba filmando, toda la procesión se firmó, donde uno iba a la camioneta, bendiciendo con la imagen del tanto, y hubo mucha gente que salía, ¿no? Y se pudo recorrer todo el pueblo. Eso es importante. Sí, yo lo vi, yo lo vi a eso. Lo vi por las redes. Sí. Así que mirá qué bueno. Así que... Tenés nuevas audiencias. ¿Cómo? Sí. Sí, de esa manera pudimos vivir en estas situaciones particulares, la novena patronal. Qué lindo. Vos sabés que me... Quería comunicarme justamente por este tema, que viste esta imposibilidad que tenemos de... Porque hay que estar respetando los protocolos, y bueno, siendo muy cuidadosos, nos hace idear nuevas maneras de encuentro, y también de manifestación de fe. Y la fiesta de San Juan no fue la excepción. La hemos visto, porque ustedes los sacerdotes, y la comunidad católica en general, que busca, busca que la gente se sienta también movilizada, y bueno, en estas épocas, en donde todos los que profesamos la de esta fe, es como que estamos más pidiéndole, ¿no?, tanto sea Dios, como en este caso también a San Juan, que nos ayude para pasar estos momentos. ¿Se da este sentimiento que tiene la gente y esta cercanía, ¿no?, a las manifestaciones, más en festejos tan importantes como son los patronales? Totalmente. Y uno, bueno, una noción que decían mucho en los cois, al principio, sobre todo, que el Espíritu Santo no estaba en la cuarentena, sino que él seguía actuando en su iglesia, ¿eh?, o sea, hay una definición, padre de la iglesia, San Irene de Nero León, de los primeros siglos, que decía, donde está el Espíritu está la iglesia, y donde está la iglesia está el Espíritu. Entonces, ojo a ver cómo iba suscitando en personas, digamos, creatividades, o sugerencias, o generosidad, mira, yo puedo hacer esto, y iba como rearmando, bueno, la novena en este caso, o la Semana Santa, fue atrás, la celebración de Pentecostés, y no solo a nivel parroquial, sino a un movimiento, a nivel diocesano. Sí, qué lindo. entonces uno va viendo cómo estamos habitando virtualmente las redes y catequizando esos espacios que por ahí suenan difíciles, o que hay increencias, o indiferencias, o las redes son para otra cosa y no para la fe. está bueno ver eso, como el Espíritu Santo sigue suscitando carisma, si queremos ponerlo de esta forma, para evangelizar que Jesús es resucitado, y que cada tanto, cuando uno lo celebra, recuerda la resurrección de Cristo lo alcanzó, y le dio una vida plena, le dio la vida eterna. Pero muy bien, qué lindo, y qué lindo esta vinculación que están teniendo con este grupo allá del Cerro, de Juenta. De Juenta, sí. Sí, qué bueno eso también, porque es como vos decís, es una ciudad grande, Córdoba, pero bueno, la misma provincia por otro lado, y bueno, se comparten tantas cosas. Sí, incluso las misiones a mamés, las que hacen ellos, misiones en familia, este año que vinieron a la FIUR, vinieron 75 misioneros. Ah. Durmieron en el secundario. Sí. Y lo bueno es que iban papá, mamá y el nenito a misionar juntos, o venían dos abuelos, y entonces por ahí el diálogo con personas que eran visitadas eran de otro tipo, eran de un mayor con otro mayor, los dos compartían dificultades en el trabajo, y como uno lo contaba desde la fe, o sea, por ahí era más una charla de amigos, no tanto por ahí uno siente bien el misionero, rezamos, y demás. Entonces, en ese diálogo se daba compartir a Cristo, y después sí venía la oración al Señor Jesús, a la Madre, a la Virgen. entonces, y eso como que le gusta mucho a la gente, incluso en esta misión virtual que hicieron, seguramente habrán compartido cómo vivió en la cuarentena, porque en Córdoba tienen otras restricciones también, que por ahí en los pueblos uno tiene un poco más de libertad, ¿no? Seguramente, seguramente, y se puede compartir tanto, porque compartimos los miedos, las inseguridades, y alguno habrá compartido la esperanza, y viste que cuando se comparte la esperanza se viene más grande. Así que, qué lindo. Y eso es algo que en la familia un poco lo traté de hacer hincapié sobre las figuras de Juan, o sea, la lectura que se lee cuando le ponen el nombre, ¿eh? Y Isabel dice que tiene que llamarse Juan, dice no, tiene que llamarse Zacarías como el papá, vieron que en la tradición es el que se sabe como el abuelo, como el padre, incluso Zacarías estando mudo escribe en una pizarra, no, su nombre es Juan, y ahí se le desata la lengua y alaba a Dios. Entonces, el nombre Juan en la Biblia significa hombre fiel, entonces que la vida de Juan, igual que la vida de cada uno de nosotros, se identifica, o sea, a través de la fidelidad a algo, ¿eh? cuando yo digo fidelidad a algo es o a un sistema de valor o a una creencia o a una persona. La persona de Juan su fidelidad va justamente a su primo, sería a Jesús, por eso lo marca como el cordero que quita el pecado del mundo, es decir, en ese tiene que poner la esperanza que sea la vida eterna, y queremos ponerlo en positivo, ¿eh? y eso ¿qué hacen sus discípulos? Que dos se le vayan, ¿eh? Y lo piensan, Señor, ¿dónde vives? Está bueno ver cómo Juan se va desprendiendo de sus discípulos, incluso de su propia vida, si se quiere, por ser fiel a su misión, ¿eh? A anunciar a Jesús que era el Salvador. Eso lo vemos cuando está preso en una cárcel, ¿eh? que era amigo de Herodes, porque Herodes le pedía consejos de cierta manera, pero en un momento Herodes hace una fiesta, las palabras, Herodes baila, este, y le pide la cabeza de Juan, ¿eh? Porque le agradó tanto, el rey prometió que le daría incluso la meta de mi reino, y dice, bueno, dame la cabeza de Juan el Bautista, impulsada por la mano. Y ahí donde el amigo, por no quedar mal, le se infiela a su amigo, Juan, y que este amigo que es fiel al Señor, entrega su cabeza. Entonces, es decir, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida de cárcel, por no que nos estemos en cuarentena tres meses, Juan, pongamos, pero podemos tener cárceles en nuestras familias, en nuestros interiores, o nos pueden quitar la cabeza, si quiere decir, hacer una mala jugada otra persona por ser bien con terceros, o por tener un, digamos, como prestigio, como un beneficio, invitándonos a veces si se quiere, pero si uno pone su fidelidad, su corazón, su esperanza, en el Señor Jesús nunca es desahogado. Y ese es mi mensaje sensible, Juan. Por eso él dice, es necesario que yo nacique para que él crezca. Y el natalicio, o sea, el natalicio es el día que nació Juan. no se sabe porque no había partida. Entonces se pone en este tiempo del año, porque justamente en estos días pasamos el día más corto del año. Y el natalicio de Jesús, Navidad, el día de su nacimiento, se pone en el 25 de diciembre, por allá, porque es uno de los días más largos del año. Juan se empequeñeció para que la luz sea más luminosa. Con eso se juega con la naturaleza y con la espiritualidad. Pero mira, qué bien. Qué lindo. Qué lindo, padre. Bueno, te escucho muy contento, entonces, con estos festejos patronales en la localidad de Las Varas. Sí, sí. Muy contento. Y también una cuestión de los sacerdotes. Cuando la gente vive de la fe, digamos, le da con plenitud a su ministerio. Como los papás cuando sus hijos crecen, por eso somos padres también. Y eso es lo que me lleva el corazón, decir, bueno, la gente pudo celebrar su fe y desde su fe deja que Jesús los ayude en su vida. Y lo sirve al padre. Bien. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Lindo. Hermoso tu mensaje. Bueno, padre, un abrazo virtual. Nos vemos. Yo los cuido mucho. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. El padre Pablo Vilosio, miren qué lindo mensaje. Muy lindo. Siempre es un gusto hablar con él. Lo vemos en los, el día de San Cayetano que él está haciendo la misa ahí en el establecimiento de la familia de Eduardo Ale. Y bueno, qué bonito. También como ha tenido la oportunidad la localidad de las varas de estar celebrando estos festejos patronales en honor a San Juan Bautista. de la familia. Y bueno, Vamos a ver. Vamos a ver.